El bloqueo de un coche de alquiler con conductor por parte de algunos taxistas de la ciudad es el último episodio que ha protagonizado la guerra abierta entre el sector del taxi y el de esta tipología de vehículos. El conflicto entre los taxistas del aeropuerto y esta parte está totalmente enquistado y hay empresas de vehículos de alquiler con conductor que ya han denunciado el ataque con ácido a sus coches. Una situación inadmisible según el alcalde de la ciudad. El espectáculo que se está dando con determinado tipo de actuaciones o conductas es absolutamente inasumible e inaceptable. Se están tomando medidas, se van a ejecutar todas las que hagan falta. En esta reunión estarán sobre la mesa las medidas anunciadas por el gobierno de la ciudad para contrarrestar la conflictividad en el sector del taxi. En concreto el ayuntamiento prevé ampliar de 4 a 8 agentes el servicio especial de transporte e intrusismo de la policía local, crear una unidad policial específica para el aeropuerto de San Pablo y la estación de trenes Santa Justa y establecer controles para los vehículos de transporte concertado que dan servicio a viajeros del aeropuerto sevillano. Un problema grave que requiere una rápida solución. Estamos hablando de la primera imagen que los turistas se llevan de nuestra ciudad.